Baja confirmada. Armas listas, no tendrán... Disparas. Recargando. Estoy recargando. Hermita, ¡va! ¡Me dieron! ¡Segadora lanzada! Recargando. ¡Sin munición! Voy a recargar. Recargando. ¡Sin munición del disparadero! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va, termita! ¡Sin munición! ¡Sin vehículo ha sido castigado! ¡Mierda! 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 ¡Sin munición ser! ¡Necesito que me cubran! Todavía no te mueres. ¡Cambiando cargador! ¡Bajo fuego directo! ¡Baja confirmada!